En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que bailes le pones sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo Venga a ti y zumba con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo Venga a ti y zumba con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Voy subiendo, voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, voy bajando, lo estás sintiendo ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando te pegar, se va a ficar loca, va a ficar loca, loca dentro de la ropa Cuando te pegar, voy a hacer diferente, tengo certeza que va a pirar su mente La bebida está subiendo, la cabeza enlouqueciendo, el clima está estriendo y solo va a dar yo y usted Para nosotros entonces hacer, así ó, bará, 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 beré, beré, beré Bará, 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 beré, 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 bará, 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 beré, beré, beré Es Alex Ferrari haciendo bará, beré Y cuando yo te pegar, se va a ficar loca Va a ficar loca, loca, loca dentro de la ropa Cuando yo te pegar, voy a hacer diferente, tengo certeza que va a pirar su mente La bebida está subiendo, la cabeza enlouqueciendo, el clima está estriendo y solo va a dar yo y usted Para nosotros hacer así, así ó, bará, 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 beré, beré, beré Bará, 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 beré, beré, beré Es Alex Ferrari haciendo bará, beré Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só con ustedes, ¡vá! Bará, bará, bará Bará, bará, bará Así, ¡oh! Bará, bará, bará Bire, bire, bire Bará, bará, bará Bire, bire, bire Bará, bará, bará Bire, bire, bire Es Alex Ferrari fazendo barabere Este baile no hay salida que corre el tiempo Béjate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Béjate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco Uooo En ese baile no hay salida que corre el tiempo Béjate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Béjate y zumba conmigo con movimiento V Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo. Vamos al otro con las manos de arriba, dando el movimiento a cintura. No se canse por el ritmo a la vida. No se ve la minea sin textura. Dante solo una más pesima. Voy a saber el movimiento de cadera. Zumba, 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 pa' que me hagan la garrota. En ese baile no hay salida que es correr el tiempo, Pero en ese baile no hay salida que es correr el tiempo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando estoy viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando estoy viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en este baile no hay salida, que corre el tiempo Subiendo en su cadera, suba, suba y la nena Zamba, pa' que baile la carona